El destino del hombre de Neandertal. La muerte del hombre de Neandertal. Los Neandertales. Vivieron en la Europa del periodo glacial durante más de 250.000 años y estaban perfectamente adaptados a la vida al borde de los hielos. Sabían hacer fuego, confeccionaban herramientas de piedra, cuidaban a los heridos e inhumaban a sus muertos. Los Neandertales. Hombres de una época glaciar. Su vida es una historia de superaciones, con un desgraciado final. No hubo happy end para ellos. Desaparecieron de la tierra y nadie sabe exactamente por qué. Fueron exterminados, se extinguieron o siguen viviendo en nosotros. Hace unos 40.000 años se produce un suceso decisivo en la vida del hombre de Neandertal. Y es que se topa cada vez con mayor frecuencia con las huellas de unos hombres ajenos a ellos. Son las huellas de nuestro antepasado más directo, el llamado hombre moderno que comenzaba a extenderse por Europa. A partir de entonces, ya nada sería como antes. El drama se inició en África, la cuna de la humanidad. Ambos, tanto el hombre de Neandertal como el hombre moderno, proceden del continente asiático. Sus predecesores comunes abandonaron los bosques hace más de 5 millones de años. Caminando en posición erguida, fueron a la búsqueda de nuevos territorios. Ya no eran simios, tampoco eran hombres. Hace unos 2 millones de años, aparece un nuevo tipo de homínido, al que yo llamaría de gran movilidad. De elevada estatura y con una anatomía no muy diferente de la nuestra. Está adaptado a un clima cálido, siendo por tanto más bien delgado, del aspecto de los africanos modernos o muy parecido, quizá también de piel negra. Y es este gran homínido el que, con su movilidad, coloniza a Asia y el que fue probablemente el primer colonizador de Europa. Hace 2 millones de años, el continente africano estaba habitado por varias especies distintas de homínidos. De entre ellos, fue el Homo erectus el que abandonó a África en primer lugar. El fuego le permitió colonizar las frías regiones septentrionales, pudiendo extenderse por la Tierra con independencia de las condiciones climáticas. Según las circunstancias locales, el Homo erectus dio origen a tipos humanos distintos, de los cuales el europeo fue el hombre de Neandertal. Las poblaciones que entraron en Europa, quedaron atrapadas en esta península de una forma parecida a un callejón sin salida de tipo geográfico. Especialmente, cuando hace unos 500.000 años, una serie de fases de glaciaciones incrementó el aislamiento de Europa. Y precisamente con este aislamiento, es con el que está relacionada la evolución de los Neandertales, a partir de especies anteriores, que pueden ser o bien el Homo erectus, o algún Homo antecesor, si queremos llamarlo así. Si el Homo erectus dio lugar a nuevas especies locales de homínidos, en África se desarrolló hace unos 150.000 años el hombre moderno, el Homo sapiens. Es probable que fueran los cambios climáticos los que lo empujaron a abandonar el continente africano y a extenderse por toda la Tierra, como había hecho dos millones de años atrás el Homo erectus. Su movilidad era mayor que la de sus predecesores, por lo que llegó hasta Australia y América. Muy a menudo coincidía con las especies descendientes del Homo erectus. Así, en el Próximo Oriente y en Europa, se tropezó con el hombre de Neandertal. Israel, un valle cerca del lado de Yenesaret. El Próximo Oriente era el paso obligatorio para todos los que salían de África. Hace dos millones de años se trató de los grupos del Homo erectus. Más tarde fue el hombre moderno el que dejó sus huellas aquí, en las cuevas de Wadi Amud. Aquí, en Israel, el fósil más interesante, aún no siendo el más espectacular, es el encontrado en la cueva de Zutí, en Wadi Amud. Su edad es aproximadamente de 250.000 años, y sólo se ha encontrado su hueso frontal. No es un neandertalense, sino un homínido muy primitivo, quizá un Homo sapiens muy antiguo, o un Homo erectus tardío. Creo que es uno de los fósiles más sugestivos de Israel. Posiblemente pertenezca a una forma antigua de neandertalense, o a una tardía de Homo erectus, a medio camino ya del hombre moderno, que en su desplazamiento de un continente a otro encontraría aquí un nuevo hogar. Más tarde, el hombre moderno llegó al próximo oriente, saliéndole al encuentro los neandertalenses, a quienes el hielo y el frío expulsaban repetidamente de sus hábitats septendrionales. El Homo sapiens vino en primer lugar. Hasta más tarde no hubo una invasión de neandertales procedentes del norte. No se descarta que hubiera varias oleadas colonizadoras por parte del hombre de neandertal, e igualmente por parte del hombre moderno. Israel, y en general el próximo oriente, era la línea Límitrofe, una línea que sin embargo fluctuaba sin cesar. A veces eran los neandertales los que venían a estos parajes y otras los hombres modernos. Tenemos ejemplos tanto de unos como de otros en la misma cueva, incluso en el mismo estrato. Los arqueólogos confían en encontrar en Hayonim pruebas de los encuentros entre el hombre de neandertal y el Homo sapiens. Los equipos de investigación levantan aquí sus campamentos año tras año, para inspeccionar cuidadosamente la cueva, poniendo atención en cada grano de arena que pasa por la criba. En cualquiera de las paletadas de sedimento podría encontrarse el premio a sus desvelos. Pero aparte de unas pocas esquirlas óseas, no se han encontrado restos fósiles humanos en Hayonim. Por lo que el trabajo sigue siendo de una precisión laboriosa en extremo. Lentamente se retrocede hacia el pasado. Y sin embargo, esta cueva estuvo habitada durante más de 150.000 años. Son numerosos los hallazgos que lo corroboran, utensilios de piedra, huesos de grandes animales y rastros de hogueras. Cualquier pieza, por pequeña que sea, es archivada concienciudamente con vistas a su valoración posterior. Utensilios y pequeños trozos, desprendidos del pedernal durante su elaboración. Huesos de animales, los restos de una comida. Aquí desprendieron la carne con ayuda de un cuchillo de piedra. Mary Steiner nos ofrece una conclusión al respecto. Hasta el 40% de huesos que hemos identificado pertenecen a tortugas, lo que supone una proporción muy elevada. La biología actual nos enseña que la tortuga moderna es muy sensible a la sobreexplotación por parte del hombre, quien sea para el coleccionismo o para su consumo alimenticio. Así pues, una fuerte relación de las tortugas con el homínido primitivo demuestra indirectamente que la población era muy reducida, mucho menor de la que habría más adelante con el hombre del paleolítico superior. Si la densidad de población era escasa, es muy posible que no se encontraran nunca los grupos de neandertalenses y de homo sapiens que vivieran en esta región al mismo tiempo. Pero, ¿y si coincidían? Al producirse el encuentro de dos grupos distintos de cazadores y recolectores, podrían darse tres posibilidades. Primera, ignorarse mutuamente. No he visto nada, los otros no están aquí. Segunda, pueden intentar hablar unos con otros, comunicarse de alguna forma. Y la tercera opción es ver en los otros una especie de animales extraños y cazarlos. Este busto ha sido confeccionado siguiendo referencias del periodo glacial. He aquí el modelo. Resulta llamativo el tabique nasal. ¿Se deberá a una licencia artística o es más bien indicio de que el modelo era un hombre de neandertal? ¿Cómo veía el hombre moderno el de las cuevas de Cromañón a sus primos lejanos? Hoy podemos ya reconstruir el encuentro del hombre de neandertal con el de Cromañón. Basándonos en las pinturas rupestres y en la identificación del cráneo neandertalense de estas imágenes, se puede ver que las representaciones refieren no solo a personas que están muertas, sino que, además, han sido cazadas. Lo que se pone de manifiesto por la artística colocación de los huesos, tal como han llegado hasta nosotros. Una tesis un tanto inusual, el que el hombre de neandertal fuera cazado por el hombre moderno. En opinión de la mayor parte de los científicos, las piezas artísticas mencionadas no surgieron hasta milenios después de la desaparición de los neandertales. Sobre su destino, solo podemos especular. Las evidencias son escasas, no estando documentados, sino dos hechos. El hombre moderno vino y el hombre de neandertal desapareció. Una justa posición que no se dio de un día para otro. En Europa, el neandertalense y el hombre moderno coexistieron durante al menos 10.000 años. Y en el próximo oriente, durante más de 50.000 años. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Que vivieron como vecinos en cuevas contiguas o que en realidad no llegaron a encontrarse nunca? Difícil respuesta, debido fundamentalmente al problema que existe para determinar las épocas. Todos los métodos de adaptación adolecen de inexactitudes. Así, puede haber una diferencia de cientos, incluso de miles de años, entre dos hallazgos procedentes ambos de la misma cueva y, en apariencia, del mismo momento histórico. Mire lo que tenemos. Bueno, vamos a ver. En el caso de que sí se hubieran encontrado el hombre de neandertal y el hombre moderno, ¿qué habría pasado? ¿Se habrían evitado? ¿Habrían combatido unos contra otros? O quizá, una cuestión muy interesante para nosotros hoy en día, se habrían aglutinado. Con lo cual, el hombre de neandertal sería uno de nuestros antecesores directos. Entre los científicos se discute acaloradamente sobre nuestro parentesco con los neandertales. podrían haberse cruzado, pero eso en primer lugar dependería de si ellos lo deseaban o no. Y yo no creo que ese fuera un comportamiento normal para esas personas. Incluso, aunque sus uniones produjeran híbridos, puede que no fueran vértiles y no procrearan a su vez. O puede que fueran despreciados y expulsados de sus comunidades respectivas. Quizás se llegara a un cierto cruce, pero si los genes del resultado de esas uniones no retornaban a la población paterna, ambas especies seguirían estando separadas y eso es lo que en mi opinión debió suceder. El hombre de Neandertal y el Homo sapiens, dos especies básicamente distintas. Desde el punto de vista biológico, el parentesco es muy lejano. En lo tocante a su aspecto, las diferencias son importantes, pero ambos tienen el mismo estilo de vida. Hace entre 150 y 100.000 años, cuando ambas especies vivían en Próximo Oriente, su tecnología era la misma, recolectaban las mismas plantas, cazaban a los mismos animales y elegían los mismos lugares donde instalarse. Mientras en Europa los glaciares avanzaban, las tierras del Próximo Oriente eran fructíferas y ofrecían suficiente alimento tanto para los hombres como para los animales. Muy arriba, en las escarpadas laderas de Wadi Amud, se encuentran las cuevas en las que los científicos han descubierto varios enterramientos neandertalenses. Entre ellos, un hallazgo que podría arrojar algo de luz sobre el parentesco entre el hombre de Neandertal y el hombre moderno. Se trata de los frágiles restos fósiles de un bebé de nueve meses de edad, con todas las características anatómicas típicas del hombre de Neandertal. Biológicamente hablando, cuanto más joven es el individuo, más difícil resulta su correcta clasificación. En otras palabras, es muy complicado distinguir un chimpancé de nueve meses de un gorila de la misma edad. Aquí, sin embargo, no hay ningún problema en ver que se trata de un neandertal de nueve meses, lo cual tiene tremendas implicaciones taxonómicas, ya que podemos separarlo claramente del Homo sapiens a pesar de su corta edad. Los restos incompletos de un niño neandertalense. Con ayuda del ordenador, se completan los fragmentos hasta formar el cráneo que vemos. El hecho de que ya un bebé presente las características típicas neandertalenses le hacen diferenciarse con toda evidencia de un niño moderno de la misma edad. Ponen de manifiesto que el parentesco entre ambas especies es muy lejano y que el hombre moderno no se ha desarrollado a partir del hombre de neandertal. Para la gran mayoría de los investigadores, el hombre de neandertal es una especie de homínido aparte, no incluido entre nuestros antecesores. En 1997, los genetistas moleculares consiguieron aislar el ADN de los fósiles óseos del hombre de neandertal y reproducirlo para posteriores estudios. Algunas secuencias de su ADN han podido ser interpretadas. Nosotros sometimos a estudios comparativos las secuencias de ese ADN con las de 4.000 personas procedentes de los más diversos lugares de la Tierra. observamos que las diferencias en promedio son de 7 pares entre estas 4.000 personas. Sin embargo, las secuencias que tenemos de los neandertales difieren en 27 pares con las de las personas actuales. Es decir, en mucho más que los hombres de ahora, un chimpancé presenta con nosotros aproximadamente 56 diferencias. Parece que el hombre de neandertal se encuentra justo a medio camino entre los antropoides y el hombre. ¿Sería pues mitad hombre mitad animal? Los genetistas avanzan aún más y determinan el momento en que se habría separado la evolución del hombre de neandertal de la del hombre moderno, hace unos 600.000 años. También nos interesaba mucho ver si existía alguna relación especial entre los neandertales y las personas de origen europeo, teniendo en cuenta que el hombre de neandertal vivió en Europa y Asia Occidental. Si el varón o la hembra hubieran contribuido con su ADN al desarrollo del hombre actual, sería de esperar que se encontrasen sus secuencias en Europa por estar más cerca geográficamente hablando. Pero ese no es el caso. Podemos concluir que los neandertales están tan alejados del hombre en Europa y en Asia como en África y América. Así pues, el hombre de neandertal examinado se diferencia genéticamente con toda claridad del hombre de nuestros días, aunque no nos es tan ajeno si tocamos el aspecto cultural de nuestras respectivas formas de vida. En Israel, fue descubierto en la cueva de Kebara un esqueleto de un hombre de neandertal casi completo. Aquí se demuestra cómo se ocupaban de su prójimo, cómo se despedían de él. Al borde de la tumba es donde se plantea la duda del puesto del hombre en el círculo de la naturaleza, un pensamiento que nos es bien familiar. Las reflexiones provocadas por lo que vemos nos unen estrechamente al hombre de neandertal, mucho más de lo que nos separaban las diferencias biológicas. Algunos científicos, sin embargo, creen que simplemente apartaban a sus muertos, pero son muchos los argumentos que hablan en favor de actos conscientes de inhumación y, por consiguiente, de un mundo espiritual complejo. Algunos esqueletos eran portadores de objetos de asta y de piedra que evidentemente constituían el ajuar del difunto, quizá para acompañarle en su viaje al otro mundo. ¿Qué pensaba de la muerte el hombre de neandertal? Pero en la cueva de Kebara hay materia para otro tipo de especulaciones porque resulta llamativo que de un esqueleto prácticamente completo falte precisamente el cráneo. No hemos encontrado el cráneo, por lo que podría ser que los chamanes lo hubieran llevado consigo al instalarse el grupo en una nueva habitación. Comparando con el comportamiento de nuestros contemporáneos, vemos que que el separar el cráneo y mantenerlo guardado en un lugar especial forma parte del culto a los antepasados, permitiendo así a la comunidad honrar a una persona en concreto, quizá al fundador de un nuevo grupo, y mantener su memoria durante generaciones. En nuestra época todavía hay muchas culturas que desentierran a los miembros del fallecido, limpiándolos y guardándolos en lugares especiales como señal de respeto. Se ve esto en los cultos africanos a los antepasados, así como en el culto a las reliquias de la iglesia católica. Se espera que las personas así veneradas presten ayuda y protección al grupo. Es posible que el hombre de Neandertal tuviera sus propias ideas respecto al transcurso de la vida o su futuro, quizá incluso practicase algún tipo de religión. Para mí, eso no demuestra que tuviera un pensamiento complejo o que su espiritualidad fuera comparable a la del hombre moderno. Supongo más bien que se trataría de un vínculo personal con el individuo en cuestión y que no quisieran dejarlo en las cuevas a expensas de hienas y lo despedazaran para comerse. Los primeros enterramientos originaron pues por una relación de respeto con el fallecido y por miedo a las hienas y otros animales. Ese fue el comienzo de la práctica de la inhumación. Yo no veo en ello una expresión de gran espiritualidad. Es demasiado poco lo que el paso de los milenios nos deja entrever. Los ritos de los neandertales no han llegado hasta nosotros y sus palabras y cánticos hacen mucho que enmudecieron. Tenía el hombre de Neandertal dudas sobre la vida y la muerte. En caso afirmativo debió de disponer de un elevado índice de capacidad de abstracción y el pensamiento abstracto presupone la posibilidad de expresar sus pensamientos con palabras. Poseía el hombre de Neandertal un lenguaje articulado tal como nosotros lo conocemos. No olvidemos que vivieron durante más de 250.000 años en diferentes regiones de Europa tanto en las frías e inhóspitas zonas septentrionales como en los fértiles terrenos del próximo oriente. No cabe duda de que el lenguaje articulado les habría sido de gran utilidad permitiéndoles dar nombre a las cosas y describir nuevas rutas. El habla también les habría facilitado la transmisión de conocimientos a las generaciones venideras. La comparación con el hombre actual nos confirma que el hombre de Neandertal poseía los requisitos anatómicos necesarios para encarar con éxito el fenómeno del habla. El hueso y hoy desde los neandertalenses es igual que el nuestro por tanto estaban en condiciones de emitir sonidos diferenciados pero ¿sabían también razonar de forma diferenciada? Con nuestro lenguaje nos es dado movernos por el pasado hacer planes de futuro hablar de cosas que no vemos pero que podemos imaginar sobre seres vidológicos convenciones religiosas sistemas de relaciones complejas en suma contamos con diferentes grados de parensco yo no creo que los neandertales razonasen de forma tan compleja ya que no lo necesitaban su vida era mucho más simple pero ¿por qué iba a diferenciarse la vida de los neandertales de la de nuestros predecesores directos que desarrollaron un lenguaje articulado seguro que también el hombre de neandertal intentó dominar a las fuerzas de la naturaleza un animal muy temido era el oso de las cavernas plantígrado de notable tamaño que disputaba a los hombres su espacio en Francia se ha encontrado en una cueva un cráneo de oso empalado que podría hacer pensar en un objeto de culto por desgracia no han llegado a nosotros ni los ritos ni las fórmulas mágicas que utilizarían los neandertales la teoría que yo prefiero es la de que tuvieran un sencillo protolenguaje similar seguramente al de un niño de dos años que construye frases simples y cortas suficiente para sus actividades cinegéticas para las que incluso un lenguaje de signos hubiera bastado pero se da la paradoja de que el cerebro del hombre de neandertal es llamativamente grande mayor incluso que el del hombre actual ¿a qué se debe que la naturaleza se haya prodigado tanto con ellos si su cerebro iba a ser infrautilizado? es un gran misterio que nos plantean los neandertales el cerebro consume mucha energía tanto para crecer como para mantenerse en funcionamiento según las reglas de la evolución no parece lógico que se derroche tanta energía en el desarrollo de un gran cerebro si luego eso nos traduce en una utilidad especial para su adaptación a la vida diaria en el laboratorio multimedia de la universidad de Zurich se ha intentado reconstruir con el ordenador el cerebro del hombre de neandertal atendiendo a los datos que ofrecen las partes interiores de los fragmentos de cráneo en las cuales se ha visto impresa la estructura superficial del cerebro pero tampoco este método ofrece una prueba tangible sobre la posibilidad de que hubieran adquirido el lenguaje articulado una vez que se ha comenzado a hablar simbólicamente es mucho más sencillo mentir y engañar a la gente no cuesta nada por lo tanto una explicación para un cerebro voluminoso es que nos permite defendernos del engaño de otros dándonos la capacidad de detectar si existe la mentira o no yo podría estarle midiendo a usted ahora mismo y está en usted el discernirlo o no un cerebro grande podría haberse desarrollado por la presencia del lenguaje simbólico ya que cuanto más desarrollada tenga la facultad de hablar simbólicamente más fácil le será engañarme a mí más difícil será para mí descubrir su engaño yo creo que una buena explicación para un cerebro voluminoso es la de que nos da una herramienta para reconocer lo que hay realmente detrás de lo que la gente nos dice en cada momento el hombre moderno no se comunicaba con sus semejantes no sólo con palabras sino también con imágenes junto a representaciones de animales de un asombroso realismo encontramos en las cuevas de Lascaux del sur de Francia pinturas abstractas cuyo significado todavía no ha sido descifrado es casi seguro que cuando surgieron estas pinturas rupestres los neandertales se habían extinguido hace milenios ¿por qué no hemos encontrado nada parecido realizado por ellos? no lo sé solo tenemos algunos trozos de almagre con indicios de haber sido trabajados hay por ejemplo unos fragmentos de ocre rojo con vestigios del uso de herramientas líticas los neandertales podrían haber adornado su cuerpo y su vestimenta las armas y el utillaje con tonos negros blancos rojos y terracota sin que nada de ello llegase hasta nosotros el antropólogo checo Jan Jelinek está convencido de la capacidad artística de los neandertales cerca de Brunn hemos encontrado no solo restos fósiles de neandertales sino también esta herramienta de cristal de roca a cuya vista debemos preguntarnos por qué han elegido este cristal de roca traslúcido con este color tan especial para confeccionar un útil de gran tamaño es seguro que al elegir el material se han guiado por consideraciones estéticas además también los otros miembros del grupo tenían que dar su aprobación a la labor realizada por alguno de ellos así que se puede hablar de atributos artísticos sin duda alguna podríamos imaginarnos una comunidad humana sin música sin canciones es imposible no tenemos prueba alguna de ello pero es difícil pensar que los neandertales vivieran sin ningún tipo de música este fragmento de hueso encontrado en croacia procede de un oso y es con toda seguridad neandertalense lo más llamativo son los cuatro agujeros que han hecho que algunos científicos lo consideren el resto de una flauta a partir del hombre actual el neandertalense es dotado de un rostro se determinan los puntos clave del cráneo lo que nos ayudará a obtener un aspecto aproximado de su apariencia física vagamente se presenta el rostro de una persona y lo cierto es que las diferencias anatómicas parecen nimias su vida y la del hombre moderno discurrieron durante largo tiempo por senderos muy similares sus herramientas eran iguales y su hábitat también pero hace unos 35 a 30 mil años sus caminos se separan mientras la evolución del neandertalense parece estancarse el homo sapiens continúa desarrollándose culturalmente en Saint-Caixer Francia suroccidental se han encontrado los restos de uno de los últimos neandertales edad aproximada 36.000 años en aquella época y en esa zona geográfica los hombres modernos ya estaban muy extendidos representando una competencia seria para los neandertales que tenían que esforzarse mucho para sobrevivir yo no veo evidencia alguna de un cambio sustancial en la tecnología del hombre de neandertal es decir que en un espacio de 200 a 250.000 años no experimentó ni un desarrollo significativo ni una mayor complejidad cuando llegó cuando llegó el momento de coincidir en Europa occidental con el hombre moderno si se produce un cambio tecnológico evidente en los últimos neandertales especialmente en el norte de España y en la parte suroccidental de Francia es la fase del llamado chateleperroniense el utillaje de los neandertales de aquella época demuestra que su tecnología se desarrolló en un espacio de tiempo muy corto pero eso no es todo François Lebec es el descubridor de un hallazgo realmente extraordinario en las cercanías de Saint-Cycer uno de los pocos objetos del mundo neandertalense no concebido con criterios de utilidad un colgante de diente de lobo ¿es este adorno una realización genuina del hombre de neandertal o estaba acaso influenciado por el hombre moderno? Esa es la cuestión precisamente que mucha gente cree que los neandertales eran incapaces de desarrollar nociones artísticas pero a partir del momento en que perforan un diente para utilizarlo como adorno se puede hablar de su capacidad de creación artística la duda que nos asalta es la de si el hombre de neandertal confeccionó el mismo este adorno o lo adquirió del hombre moderno mediante un trueque quizá el diente fuera incluso el botín de una incursión en territorio ajeno carecemos de respuestas el portador sería seguramente un cazador convencido de recibir a través del talismán las cualidades de astucia y habilidad del lobo Cap Blanc Francia durante la gran avalancha de descubrimientos de principios del siglo XX salieron aquí a la luz objetos de arte del hombre moderno de una antigüedad de más de 15.000 años todas las esculturas y pinturas prehistóricas descubiertas en ingentes cantidades en Francia proceden de una época en que el hombre de neandertal había desaparecido hacía largo tiempo la competencia artística del hombre moderno queda probada por el esqueleto hallado junto a las esculturas de Cap Blanc desde luego no se trata de un neandertalense nuestros antepasados directos trabajaron la piedra caicaria para extraer de ella estas magníficas esculturas quizá el hombre de neandertal también habría hallado una parecida forma de expresión artística si hubiera tenido tiempo para ello también estas figuras son obra exclusivamente del hombre moderno y son muestra de su amplia y diferenciada capacidad para expresarse artísticamente el hombre moderno se propagó en un corto espacio de tiempo por todos los rincones de Europa arrinconando a los neandertales ¿por qué desapareció el hombre neandertal? ¿por qué se extinguió? seguramente la respuesta está relacionada con el hecho de que estaba muy especializado dependiendo demasiado por lo tanto de las condiciones climáticas y ecológicas de su hábitat la especialización es un fenómeno extraño desde el punto de vista biológico una parte permite al individuo especializado colonizar un determinado nicho ecológico pero por otra lo conduce a una dependencia excesiva viéndose esclavizado por las condiciones ecológicas inherentes a cada situación ¿fue el hombre de neandertal víctima de su especialización? durante más de 250.000 años se había extendido con éxito por toda Europa a pesar de las fuertes oscilaciones climáticas a las que tuvo que hacer frente su situación no se altera hasta que no aparece el hombre moderno ¿sería este un conquistador que masacró el autóctono neandertalense a lo largo de incontables batallas? quizá lo superase técnicamente de tal forma que al dominar en el terreno cinegético el neandertalense tuviera menos caza a su disposición o es que el hombre moderno era más prolífico y tuvo más éxito en su labor procreadora cualquier detalle podría haber perjudicado al hombre de neandertal de forma decisiva una nueva ola de frío se extiende sobre Europa hace unos 35.000 años hubo una bajada brusca de la temperatura seguramente de unos 5 hasta 6 grados lo que tuvo un efecto dramático sobre el frío invernal la supervivencia dependía pues de forma directa del combustible pero a su vez el empeoramiento climático que hacía que los inviernos fueran tan fríos provocó la desaparición de los bosques en amplias zonas de Europa precisamente en la época en que el frío era intenso y se necesitaba mayor cantidad de madera como combustible es cuando comienzan a escasear los árboles por supuesto que tanto el hombre de neandertal como el homo sapiens sufrieron sus efectos pero la cuestión era ¿quién fue capaz de sobrevivir? en estas condiciones extremas son las pequeñas ventajas las que determinan la supervivencia los neandertales no solo tenían que luchar contra la naturaleza por vez primera se presentaba un competidor que les disputaba el ya escaso sustento y el igualmente vital combustible posiblemente aprovechara mejor los recursos el hombre moderno que el de neandertal quizá fuera más previsor y guardar alimentos para consumirlos posteriormente durante el invierno si añadido a lo anterior escaseaban también los animales se puede decir que el destino de los grupos más pequeños estaba sellado un grupo de sólo 25 o 30 personas no puede sobrevivir por sí solo una población biológicamente viable debe contar al menos con 250 individuos viviendo en comunidad reproductora ya que de lo contrario el grupo está condenado a la desaparición el avance de los hielos puso la existencia en peligro sólo los más fuertes podían sobrevivir pero fue precisamente en este clima cambiante donde se habían desarrollado los neandertales ¿por qué pues esta vez el resultado es tan catastrófico para ellos? yo creo que el clima era muy poco estable en la época en el que el hombre de Neandertal se extinguió y el hombre moderno vino a Europa lo que había sucedido anteriormente es que en los periodos glaciales los neandertales habían muerto en las zonas malas y sobrevivido en las más cálidas de forma que regresaron a las primeras cuando mejoró el clima pero ahora por primera vez en su historia había otros habitantes en el continente una especie que en mi opinión se encontraba en mejores condiciones para adaptarse a los cambios medioambientales que ellos no se trató de una gran superioridad porque en ese caso los neandertales habían desaparecido mucho antes antes bien transcurrieron muchos miles de años hasta que se extinguieron en Europa dos especies distintas de humanos necesitaban a la vez los cada vez más reducidos espacios vitales de Europa por lo que cualquier ventaja por pequeña que fuera podía decidir la supervivencia de una a costa de la otra el hombre moderno se iba introduciendo paulatinamente en los territorios del suroeste allí donde el neandertalense tenía su hábitat sus últimos reductos se hallaban en España y en Portugal y desde allí ya no había retirada posible habían alcanzado los límites del continente Gibraltar el final de su recorrido porque por mar era imposible seguir adelante la busca de los últimos neandertales nos trae a estos lugares protegidos por la roca vivieron aquí hasta hace aproximadamente 30.000 años a partir de entonces no queda vestigio alguno de su existencia el monolito visible desde lejos debió atraerlo sobremanera es la roca que marca el límite de Europa a muy corta distancia por mar se encuentra África son pocos los kilómetros que separaban a los neandertales de aquel continente del que hace mucho tiempo habían llegado sus ancestros si nos situamos aquí en la costa en Gorham's Cave divisando áfrica ahí enfrente no podemos dejar de preguntarnos que sintieron los últimos neandertales es seguro que vieron tierra y es muy probable que quisieron llegar hasta allí quizá lo hicieran el hecho de que no se haya encontrado evidencia alguna no quiere decir que no lo intentaran quizá algún día encontremos vestigios de ese viaje Gibraltar y Jebel Moussa en la otra parte están tan cerca uno de otro que los antiguos griegos llamaban a este lugar el río del océano es como una corriente de agua muy ancha seguro que algunos neandertales intentaron cruzarlo no sé si lo lograrían pero debieron preguntarse cómo se podría llegar hasta ahí enfrente la historia del descubrimiento del hombre de neandertal en la roca comenzó en 1848 con una explosión fue en los trabajos de una cantera donde a consecuencia del estallido se liberó un cráneo cuya importancia no fue apreciada hasta años después a partir de ese momento se le siguió la pista los trabajos arqueológicos han llegado hasta los 16 metros de profundidad sin que hasta ahora hayan aparecido restos humanos en esta cueva pero si en cambio herramientas huesos de animales y restos de hogueras de la época de los neandertales época en que la panorámica era muy distinta de la actual la superficie marina se hallaba más de 100 metros por debajo de la actual y al pie de la cueva se extendía una amplia llanura lo que en tiempo fue territorio de caza del hombre de neandertal se encuentra hoy cubierto por las aguas se podría acceder algún día a los secretos que la roca atesora y que nos permitirían conocer lo sucedido durante los últimos días de la vida del hombre de neandertal parece significativo de aquí a los últimos neandertales en la roca de Gibraltar con un espacio abierto ante ellos por el que podrían emprender la huida hacia África o quizá no ya que África en aquella época ya estaba habitada por el hombre moderno yo creo que esta situación demuestra bien a las claras que los neandertales poseían posibilidades limitadas estaban bien adaptados a determinadas condiciones ambientales pero no eran tan buenos a la hora de buscar soluciones para los problemas que surgían a medida que tenían que trasladarse a nuevos territorios no pudieron ni construir una sencilla embarcación no eran capaces de hacerlo y yo creo que no tenían esa capacidad porque en su sistema social no existía una comunidad que dijese vamos ve multiplícate y coloniza territorios extiéndete y puebla toda la tierra que en eso somos muy buenos aquí finaliza la historia del hombre de neandertal lo que queda es nuestra toma de conciencia de que no hemos sido los únicos sobre la tierra imaginemos que hace 30.000 años ocuparon el mismo espacio vital dos especies equivalentes a los habitantes de hoy en día les cuesta aceptar que no hace tanto tiempo existió una especie muy parecida a la nuestra quizás con las mismas capacidades para el desarrollo de una cultura también es difícil de aceptar que una especie que había superado tantas dificultades a lo largo de su historia fuera llevada a la extinción por otra especie hay que pensar en la prehistoria como en una historia de ganadores y perdedores en un sentido histórico los neandertales fueron los perdedores como tantas otras especies antes de él también el hombre de neandertal había llegado a un punto en que ya no le fue posible continuar el principio evolutivo afirma que la extinción es la regla y la supervivencia una excepción ellos se atuvieron a las reglas y dejaron el campo libre para otra especie con lo cual el hombre de neandertal solo es uno de los muchos capítulos de la evolución que han tocado a su final resulta muy sugestivo jugar con la idea siguiente ¿qué sucedería hoy si los neandertales hubieran sobrevivido unas mil generaciones más vivirían en rascacielos o en un jardín zoológico y cuáles serían las consecuencias para ellos darían lugar a sentimientos racistas por ser tan distintos a nosotros quizá habrían contribuido a hacer desaparecer la frontera que mantenemos frente a los animales porque con el hombre de neandertal habría habido un individuo intermedio entre nosotros y el chimpancé con una organización social formas de comunicación etcétera a lo mejor no nos hubiéramos distanciado tanto del chimpancé y del gorila como lo hemos hecho actualmente si hubiera sobrevivido hasta nuestra época actual ¿qué lugar ocuparía en nuestra sociedad? ¿lo veríamos como un animal? ¿como hacemos por ejemplo con nuestros parientes los chimpancés? ¿o habría un lugar para él en la moderna sociedad industrial? posiblemente nuestra cultura sería muy distinta de no haberse extinguido el hombre de neandertal ¿qué es el individuo? más difícil resulta su correcta clasificación en otras palabras es muy complicado distinguir un chimpancé de nueve meses de un gorila de la misma edad aquí sin embargo no hay ningún problema en ver que se trata de un neandertal de nueve meses lo cual tiene tremendas implicaciones taxonómicas ya que podemos separarlo claramente del homo sapiens a pesar de su corta edad los restos incompletos de un niño neandertalense con ayuda del ordenador se completan los fragmentos hasta formar el cráneo que vemos el hecho de que ya un bebé presente las características típicas neandertalenses le hacen diferenciarse con toda evidencia de un niño moderno de la misma edad ponen de manifiesto que el parentesco entre ambas especies es muy lejano y que el hombre moderno no se ha desarrollado a partir del hombre de neandertal para la gran mayoría de los investigadores el hombre de neandertal es una especie de homínido aparte no incluido entre nuestros antecesores en 1997 los genetistas moleculares consiguieron aislar el ADN de los fósiles óseos del hombre de neandertal y reproducirlo para posteriores estudios algunas secuencias de su ADN han podido ser interpretadas nosotros sometimos a estudios comparativos las secuencias de ese ADN con las de cuatro mil personas procedentes de los más diversos lugares de la tierra observamos que las diferencias en promedio son de siete pares entre estas cuatro mil personas sin embargo las secuencias que tenemos de los neandertal difieren en 27 pares con las de las personas actuales es decir en mucho más que los hombres de ahora un chimpancé presenta con nosotros aproximadamente 56 diferencias parece que el hombre de neandertal se encuentra justo a medio camino entre los antropoides y el hombre ¿sería pues mitad hombre mitad animal? los genetistas avanzan aún más y determinan el momento en que se habría separado la evolución del hombre de neandertal de la del hombre moderno hace unos 600.000 años también nos interesaba mucho ver si existía alguna relación especial entre los neandertales y las personas de origen europeo teniendo en cuenta que el hombre de modernos tenemos ejemplos tenemos ejemplos tanto de unos como de otros en la misma cueva incluso en el mismo estrato los arqueólogos confían en encontrar en Hayonim pruebas de los encuentros entre el hombre de neandertal y el homo sapiens los equipos de investigación levantan aquí sus campamentos año tras año para inspeccionar cuidadosamente la cueva poniendo atención en cada grano de arena que pasa por la criba en cualquiera de las paletadas de sedimento podría encontrarse el premio a sus desvelos pero aparte de unas pocas esquirlas óseas no se han encontrado restos fósiles humanos en Hayonim por lo que el trabajo sigue siendo de una precisión laboriosa en extremo lentamente se retrocede hacia el pasado y sin embargo esta cueva estuvo habitada durante más de 150.000 años son numerosos los hallazgos que lo corroboran utensilios de piedra huesos de grandes animales y rastros de hogueras cualquier pieza por pequeña que sea es archivada concienciudamente con vistas a su valoración posterior utensilios y pequeños trozos desprendidos del pedernal durante su elaboración huesos de animales los restos de una comida aquí desprendieron la carne con ayuda de un cuchillo de piedra Mary Steiner nos ofrece una conclusión al respecto hasta el 40% de huesos que hemos identificado pertenecen a tortugas lo que supone una proporción muy elevada la biología actual nos enseña que la tortuga moderna es muy sensible a la sobreexplotación por parte del hombre quien sea para el coleccionismo o para su consumo alimenticio así pues una fuerte relación de las tortugas con el homínido primitivo demuestra indirectamente que la población era muy reducida mucho menor de la que habría más adelante con el hombre del paleolítico superior si la densidad de población era escasa es muy posible que no se encontraran nunca los grupos de neandertalenses y de homo sapiens que vivieran en esta región al mismo tiempo pero ¿y si coincidían? al producirse el encuentro de dos grupos distintos de cazadores y recolectores podrían darse tres posibilidades primera ignorarse mutuamente no he visto nada los otros no están aquí segunda pueden intentar hablar unos con otros comunicarse de alguna forma y la tercera opción es ver en los otros una especie de animales extraños y cazarlos fósiles de un bebé de nueve meses de edad con todas las características anatómicas típicas del hombre de neandertal biológicamente biológicamente hablando cuanto más joven es el individuo más difícil resulta su correcta clasificación en otras palabras es muy complicado distinguir un chimpancé de nueve meses de un gorila de la misma edad aquí sin embargo no hay ningún problema en ver que se trata de un neandertal de nueve meses lo cual tiene tremendas implicaciones taxonómicas ya que podemos separarlo claramente del homo sapiens a pesar de su corta edad los restos incompletos de un niño neandertalense con ayuda del ordenador se completan los fragmentos hasta formar el cráneo que vemos el hecho de que ya un bebé presente las características típicas neandertalenses le hacen diferenciarse con toda evidencia de un niño moderno de la misma edad ponen de manifiesto que el parentesco entre ambas especies es muy lejano y que el hombre moderno no se ha desarrollado a partir del hombre de neandertal para la gran mayoría de los investigadores el hombre de neandertal es una especie de homínido aparte no incluido entre nuestros antecesores en 1997 los genetistas moleculares consiguieron consiguieron aislar el ADN de los fósiles óseos del hombre de neandertal y reproducirlo para posteriores estudios algunas secuencias de su ADN han podido ser interpretadas nosotros sometimos a estudios comparativos las secuencias de ese ADN con las de 4.000 personas procedentes de los más diversos lugares de la Tierra observamos que las diferencias en promedio son de 7 pares entre estas 4.000 personas sin embargo las secuencias que tenemos de los neandertales difieren en 27 pares con las de las personas actuales es decir en mucho más que los hombres de ahora un chimpancé presenta con nosotros aproximadamente 56 diferencias parece que el hombre de neandertal se encuentra justo a medio camino entre los antropoides y el hombre ¿sería pues mitad hombre mitad animal? cada situación ¿fue el hombre de neandertal víctima de su especialización? durante más de 250.000 años se había extendido con éxito por toda Europa a pesar de las fuertes oscilaciones climáticas a las que tuvo que hacer frente su situación no se altera hasta que no aparece el hombre moderno ¿sería este un conquistador que masacró el autóctono neandertalense a lo largo de incontables batallas? quizá lo superase técnicamente de tal forma que al dominar en el terreno cinegético el neandertalense tuviera menos caza a su disposición ¿o es que el hombre moderno era más prolífico y tuvo más éxito en su labor procreadora cualquier detalle podría haber perjudicado al hombre de neandertal de forma decisiva una nueva ola de frío se extiende sobre Europa hace unos 35.000 años hubo una bajada brusca de la temperatura seguramente de unos 5 hasta 6 grados lo que tuvo un efecto dramático sobre el frío invernal la supervivencia dependía pues de forma directa del combustible pero a su vez el empeoramiento climático que hacía que los inviernos fueran tan fríos provocó la desaparición de los bosques en amplias zonas de Europa precisamente en la época en que el frío era intenso y se necesitaba mayor cantidad de madera como combustible es cuando comienzan a escasear los árboles por supuesto que tanto el hombre de neandertal como el homo sapiens sufrieron sus efectos pero la cuestión era ¿quién fue capaz de sobrevivir? en estas condiciones extremas son las pequeñas ventajas las que determinan la supervivencia los neandertales no solo tenían que luchar contra la naturaleza por vez primera se presentaba un competidor que les disputaba el ya escaso sustento y el igualmente vital combustible posiblemente aprovechara mejor los recursos el hombre moderno que el de neandertal quizá fuera más previsor y guardar alimentos para consumirlos posteriormente durante el invierno si añadido a lo anterior escaseaban también los animales se puede decir que el destino de los grupos más pequeños estaba sellado un grupo de sólo 25 en África se desarrolló hace unos 150.000 años el hombre moderno el lomo sapiens es probable que fueran los cambios climáticos los que lo empujaron a abandonar el continente africano y extenderse por toda la tierra como había hecho dos millones de años atrás el lomo erectus su movilidad era mayor que la de sus predecesores por lo que llegó hasta Australia y América muy a menudo coincidía con las especies descendientes del lomo erectus así en el próximo oriente y en Europa se tropezó con el hombre de Neandertal Israel un valle cerca del lado de Yenesaret el próximo oriente era el paso obligatorio para todos los que salían de África hace dos millones de años se trató de los grupos del lomo erectus más tarde fue el hombre moderno el que dejó sus huellas aquí en las cuevas de Guadí Amod aquí en Israel el fósil más interesante aún no siendo el más espectacular es el encontrado en la cueva de Zutí en Guadí Amod su edad es aproximadamente de 250.000 años y solo se ha encontrado su hueso frontal no es un neandertalense sino un homínido muy primitivo quizá un homo sapiens muy antiguo o un homo erectus tardío creo que es uno de los fósiles más sugestivos de Israel posiblemente pertenezca a una forma antigua de neandertalense o a una tardía de homo erectus a medio camino ya del hombre moderno que en su desplazamiento de un continente a otro encontraría aquí un nuevo hogar más tarde el hombre moderno llegó al próximo oriente saliéndole al encuentro los neandertalenses a quienes el hielo y el frío expulsaban repetidamente de sus hábitats septendrionales el homo sapiens vino en primer lugar hasta más tarde no hubo una invasión de neandertales procedentes del norte no se descarta que hubiera varias oleadas colonizadoras por parte del hombre de neandertal e igualmente por parte del hombre moderno Israel y en general el próximo oriente era la línea límite los neandertales nos trae a estos lugares protegidos por la roca vivieron aquí hasta hace aproximadamente 30.000 años a partir de entonces no queda vestigio alguno de su existencia el monolito visible desde lejos debió atraerlo sobremanera es la roca que marca el límite de Europa a muy corta distancia por mar se encuentra África son pocos los kilómetros que separaban a los neandertales de aquel continente del que hace mucho tiempo habían llegado sus ancestros si nos situamos si nos situamos aquí en la costa en Gorham's Cave divisando África ahí enfrente no podemos dejar de preguntarnos qué sintieron los últimos neandertales es seguro que vieron tierra y es muy probable que quisieron llegar hasta allí quizá lo hicieran el hecho de que no se haya encontrado evidencia alguna no quiere decir que no lo intentaran quizá algún día encontremos vestigios de ese viaje Gibraltar y Jebel Moussa en la otra parte están tan cerca uno de otro que los antiguos griegos llamaban a este lugar el río del océano es como una corriente de agua muy ancha seguro que algunos neandertales intentaron cruzarlo no sé si lo lograrían pero debieron preguntarse cómo se podría llegar hasta ahí enfrente la historia del descubrimiento del hombre de neandertal en la roca comenzó en 1848 con una explosión fue en los trabajos de una cantera donde a consecuencia del estallido se liberó un cráneo cuya importancia no fue apreciada hasta años después a partir de ese momento se le siguió la pista los trabajos arqueológicos han llegado hasta los 16 metros de profundidad sin que hasta ahora hayan aparecido restos humanos en esta cueva pero si en cambio herramientas huesos de animales y restos de hogueras de la época de los neandertales época en que la panorámica era muy distinta de la actual la superficie marina se hallaba más de 100 metros por debajo de la actual y al pie de la cueva se extendía a una amplia llanura lo que en tiempos fue territorio de caza del hombre de neandertal se encuentra hoy cubierto con las aguas se podría acceder algún día a los secretos que la roca atesora y que nos permitirían conocer lo sucedido durante los últimos días de la vida del hombre de neandertal parece significativo la búsqueda de los últimos neandertales nos trae a estos lugares protegidos por la roca vivieron aquí hasta hace aproximadamente 30.000 años a partir de entonces no queda vestigio alguno de su existencia el monolito visible desde lejos debió atraerlo sobremanera es la roca que marca el límite de Europa a muy corta distancia por mar se encuentra África son pocos los kilómetros que separaban a los neandertales de aquel continente del que hace mucho tiempo habían llegado sus ancestros si nos situamos aquí en la costa en Gorham's Cave divisando África ahí enfrente no podemos dejar de preguntarnos qué sintieron los últimos neandertales es seguro que vieron tierra y es muy probable que quisieron llegar hasta allí quizá lo hicieran el hecho de que no se haya encontrado evidencia alguna no quiere decir que no lo intentaran quizá algún día encontremos vestigios de ese viaje Gibraltar y Jebel Moussa en la otra parte están tan cerca uno de otro que los antiguos griegos llamaban a este lugar el río del océano es como una corriente de agua muy ancha seguro que algunos neandertales intentaron cruzarlo no sé si lo lograrían pero debieron preguntarse cómo se podría llegar hasta ahí enfrente la historia del descubrimiento del hombre de neandertal en la roca comenzó en 1848 con una explosión fue en los trabajos de una cantera donde a consecuencia del estallido se liberó un cráneo cuya importancia no fue apreciada hasta años después a partir de ese momento se le siguió la pista los trabajos arqueológicos han llegado hasta los 16 metros de profundidad sin que hasta ahora hayan aparecido restos humanos en esta cueva pero si en cambio herramientas huesos de animales y restos de hogueras de la época de los neandertales época en que la panorámica era muy distinta de la actual la superficie marina se hallaba más de 100 metros por debajo de la actual y al pie de la cueva se extendía una amplia llanura lo que en tiempos fue territorio de caza del hombre de neandertal se encuentra hoy cubierto con las aguas se podría acceder algún día a los secretos que la roca atesora y que nos permitirían conocer lo sucedido durante los últimos días de la vida del hombre de neandertal más de 250.000 años en diferentes regiones de Europa tanto en las frías e inhóspitas zonas septentrionales como en los fértiles terrenos del próximo oriente no cabe duda de que el lenguaje articulado les habría sido de gran utilidad permitiéndoles dar nombre a las cosas y describir nuevas rutas el habla también les habría facilitado la transmisión de conocimientos a las generaciones venideras la comparación con el hombre actual nos confirma que el hombre de neandertal poseía los requisitos anatómicos necesarios para encarar con éxito el fenómeno del habla el hueso y hoy desde los neandertalenses es igual que el nuestro por tanto estaban en condiciones de emitir sonidos diferenciados pero ¿sabían también razonar de forma diferenciada? con nuestro lenguaje nos es dado movernos por el pasado hacer planes de futuro hablar de cosas que no vemos pero que podemos imaginar sobre seres vidológicos convenciones religiosas sistemas de relaciones complejas en suma contamos con diferentes grados de parensco yo no creo que los neandertales razonasen de forma tan compleja ya que no lo necesitaban su vida era mucho más simple pero ¿por qué iba a diferenciarse la vida de los neandertales de la de nuestros predecesores directos que desarrollaron un lenguaje articulado? seguro que también el hombre de neandertal intentó dominar a las fuerzas de la naturaleza un animal muy temido era el oso de las cavernas plantígrado de notable tamaño que disputaba a los hombres su espacio en Francia se ha encontrado en una cueva un cráneo de oso empalado que podría hacer pensar en un objeto de culto por desgracia no han llegado a nosotros ni los ritos ni las fórmulas mágicas que utilizarían los neandertales la teoría que yo prefiero es la de que tuvieran un sencillo protolenguaje similar seguramente al de un niño de dos años que construye frases simples y cortas suficiente para sus actividades cinegéticas para las que incluso un lenguaje de signos hubiera bastado pero se da la paradoja de que el cerebro del hombre de neandertal es llamativamente grande mayor incluso que el del hombre actual ¿a qué se debe que la naturaleza se haya prodigado tanto con ellos si su cerebro iba a ser infrautilizado? es un gran misterio que nos plantean los neandertales para un cerebro voluminoso es la de que nos da una herramienta para reconocer lo que hay realmente detrás de lo que la gente nos dice en cada momento el hombre moderno no se comunicaba con sus semejantes no solo con palabras sino también con imágenes junto a representaciones de animales de un asombroso realismo encontramos en las cuevas de Lascaux del sur de Francia pinturas abstractas cuyo significado todavía no ha sido descifrado es casi seguro que cuando surgieron estas pinturas rupestres los neandertales se habían extinguido hace milenios ¿por qué no hemos encontrado nada parecido realizado por ellos? no lo sé solo tenemos algunos trozos de almagre con indicios de haber sido trabajados hay por ejemplo unos fragmentos de ocre rojo con vestigios del uso de herramientas líticas los neandertales podrían haber adornado su cuerpo y su vestimenta las armas y el utillaje con tonos negros blancos rojos y terracota sin que nada de ello llegase hasta nosotros el antropólogo checo Jan Jelinek está convencido de la capacidad artística de los neandertales cerca de Brun hemos encontrado no solo restos fósiles de neandertales sino también esta herramienta de cristal de roca a cuya vista debemos preguntarnos por qué han elegido este cristal de roca traslúcido con este color tan especial para confeccionar un útil de gran tamaño es seguro que al elegir el material se han guiado por consideraciones estéticas además también los otros miembros del grupo tenían que dar su aprobación a la labor realizada por alguno de ellos así que se puede hablar de atributos artísticos sin duda alguna en tiempo fue territorio de caza del hombre de neandertal se encuentra hoy cubierto las aguas se podría acceder algún día a los secretos que la roca atesora y que nos permitirían conocer lo sucedido durante los últimos días de la vida del hombre de neandertal parece significativo de aquí a los últimos neandertales en la roca de gibraltar con un espacio abierto ante ellos por el que podrían emprender la huida hacia áfrica o quizá no ya que áfrica en aquella época ya estaba habitada por el hombre moderno yo creo que yo creo que esta situación demuestra bien a las claras que los neandertales poseían posibilidades limitadas estaban bien adaptados a determinadas condiciones ambientales pero no eran tan buenos a la hora de buscar soluciones para los problemas que surgían a medida que tenían que trasladarse a nuevos territorios no pudieron ni construir una sencilla embarcación no eran capaces de hacerlo y yo creo que no tenían esa capacidad porque en su sistema social no existía una comunidad que dijese vamos ve multiplícate y coloniza territorios extiéndete y puebla toda la tierra que en eso somos muy buenos aquí finaliza la historia del hombre de neandertal lo que queda es nuestra toma de conciencia de que no hemos sido los únicos sobre la tierra imaginemos que hace 30.000 años ocuparon el mismo espacio vital dos especies equivalentes a los habitantes de hoy en día les cuesta aceptar que no hace tanto tiempo existió una especie muy parecida a la nuestra quizás con las mismas capacidades para el desarrollo de una cultura también es difícil de aceptar que una especie que había superado tantas dificultades a lo largo de su historia fuera llevada a la extinción por otra especie hay que pensar en la prehistoria como en una historia de ganadores y perdedores en un sentido histórico los neandertales fueron los perdedores como tantas otras especies antes de él también el hombre de neandertal había llegado a un punto en que ya no le fue posible continuar el principio evolutivo afirma que la extinción es la regla y la supervivencia una excepción ellos se atuvieron a las reglas y dejaron el campo libre para otra especie con lo cual el hombre de neandertal solo es uno de los muchos capítulos de la evolución que han tocado a su final resulta muy sugestivo jugar con la idea siguiente ¿qué sucedería hoy si los neandertales hubieran sobrevivido unas mil generaciones más? ¿vivirían en rascacielos o en un jardín zoológico? ¿y cuáles serían las consecuencias para ellos? ¿darían lugar a sentimientos racistas por ser tan distintos a los otros? la historia del descubrimiento del hombre de neandertal en la roca comenzó en 1848 con una explosión fue en los trabajos de una cantera donde a consecuencia del estallido se liberó un cráneo cuya importancia no fue apreciada hasta años después a partir de ese momento se le siguió la pista los trabajos arqueológicos han llegado hasta los 16 metros de profundidad sin que hasta ahora hayan aparecido restos humanos en esta cueva pero si en cambio herramientas huesos de animales y restos de hogueras de la época de los neandertales época en que la panorámica era muy distinta de la actual la superficie marina se hallaba más de 100 metros por debajo de la actual y al pie de la cueva se extendía a una amplia llanura lo que en tiempos fue territorio de caza del hombre de neandertal se encuentra hoy cubierto con las aguas se podría acceder algún día a los secretos que la roca atesora y que nos permitirían conocer lo sucedido durante los últimos días de la vida del hombre de neandertal parece significativo de aquí a los últimos neandertales en la roca de Gibraltar con un espacio abierto ante ellos por el que podrían emprender la huida hacia África o quizá no ya que África en aquella época ya estaba habitada por el hombre moderno yo creo que esta situación demuestra bien a las claras que los neandertales poseían posibilidades limitadas estaban bien adaptados a determinadas condiciones ambientales pero no eran tan buenos a la hora de buscar soluciones para los problemas que surgían a medida que tenían que trasladarse a nuevos territorios no pudieron ni construir una sencilla embarcación no eran capaces de hacerlo y yo creo que no tenían esa capacidad porque en su sistema social no existía una comunidad que dijese vamos ve multiplícate y coloniza territorios extiéndete y puebla toda la tierra que en eso somos muy buenos aquí finaliza la historia del hombre de neandertal lo que queda es nuestra toma de conciencia de que no hemos sido los únicos sobre la tierra imaginemos que hace 30.000 años ocuparon el mismo espacio vital dos especies equivalentes a los habitantes de hoy en día les cuesta aceptar que no hace tanto tiempo existió una especie muy parecida a la nuestra quizás con las mismas capacidades para el desarrollo de una cultura también es difícil de aceptar que una especie que había superado tantas dificultades a lo largo de su historia fuera llevada a la extinción por otra especie después de la desaparición de los neandertales sobre su destino solo podemos especular las evidencias son escasas no estando documentados sino dos hechos el hombre moderno vino y el hombre de neandertal desapareció una justa posición que no se dio de un día para otro en Europa el neandertalense y el hombre moderno coexistieron durante al menos diez mil años y en el próximo oriente durante más de cincuenta mil años pero ¿qué significa eso exactamente? ¿que vivieron como vecinos en cuevas contiguas o que en realidad no llegaron a encontrarse nunca? difícil respuesta debido fundamentalmente al problema que existe para determinar las épocas todos los métodos de adaptación adolecen de inexactitudes así puede haber una diferencia de cientos incluso de miles de años entre dos hallazgos procedentes ambos de la misma cueva y en apariencia del mismo momento histórico mire lo que tenemos bueno vamos a ver en el caso de que si se hubieran encontrado el hombre de neandertal y el hombre moderno ¿qué habría pasado? ¿se habrían evitado? ¿habrían combatido unos contra otros? o quizá una cuestión muy interesante para nosotros hoy en día se habrían aglutinado con lo cual el hombre de neandertal sería uno de nuestros antecesores directos entre los científicos se discute acaloradamente sobre nuestro parentesco con los neandertales podrían haberse cruzado pero eso en primer lugar dependería de si ellos lo deseaban o no y yo no creo que ese fuera un comportamiento normal para esas personas incluso aunque sus uniones produjeran híbridos puede que no fueran vértiles y no procrearan a su vez o puede que fueran despreciados y expulsados de sus comunidades respectivas quizás se llegara a un cierto cruce pero si los genes del resultado de esas uniones no retornaban a la población paterna ambas especies seguirían estando separadas y eso es lo que en mi opinión debió suceder el hombre de neandertal y el homo sapiens dos especies básicamente distintas desde el punto de vista biológico el parentesco es muy lejano en lo tocante a su aspecto las diferencias son importantes pero ambos tienen el mismo estilo de vida hace entre 150 y 100.000 años cuando ambas especies vivían en Próximo Oriente su tecnología era la misma recolectaban las mismas